¡Bienvenidos Saiyans al canal! Lo que vais a ver hoy realmente es increíble. Es un nuevo videojuego de Dragon Ball para PC online que tiene estela del Dragon Ball Xenoverse 2 que funciona con los Time Patrollers. Vais a ver imágenes oficiales que he sacado gracias a compañeros como Harlock y lo que vais a ver hoy es un juego que está en fase beta, ¿vale? Mucha gente está diciendo que ha salido en Japón y demás y la verdad es que aún no ha salido. Ha salido una beta y no se sabe si va a salir para Occidente. Ayer subí un video sobre el Xenoverse 3, sobre una imagen que podía ser Conton City del futuro. Pues bueno, este juego se llama Dragon Ball Time Spice Legends y la verdad es que está pegando muy fuerte en Japón y en esos sitios y quería traeros las capturas de cómo es el juego y qué es lo que podemos encontrar. A medida de que vayamos sacando más cositas, lo voy a traer todo en el canal, pero antes me gustaría un anuncio. ¿Por qué? Porque la Champions está que lo peta y quiero enseñaros algo, una aplicación muy importante y enseguida estamos con todos vosotros con el vídeo que os va a encantar. Un nuevo juego de Dragon Ball Online masivo para el PC. Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo. Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol. Soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo en este caso en iOS, pero está disponible para Android y para iOS que se llama OneFootball. Noticias sobre el fútbol y sobre todo predicciones y apuestas. Esta aplicación para mí es brutal. Lo único que tienes que hacer es descargártela de la App Store, OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación. Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo y por supuesto os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol, del Real Madrid. No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española. Me vuelvo loco y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos o, en este caso, tu equipo favorito y para realizar apuestas. No esperes más, OneFootball y descárgatela ya y empieza a disfrutar con tu equipo. Vale, Saiyans, antes de comenzar tengo que decir que en cuanto lo he visto se me ha quedado la piel de gallina. Vamos a analizar las imágenes poco a poco, ¿vale? Voy a reiniciarlo, a ver si puedo. A ver. A ver si puedo reiniciarlo. Va a ser que no. Vale. Vamos a reiniciarlo, ¿vale, chicos? A ver qué os parece. Ahora, ahí lo tenemos, Dragon Ball Space and Time Legend. Parece ser que este videojuego va a tratar de lo que vienen siendo los Time Patrollers. Vuelve a Star Trunks y, como veis, el mapa es un videojuego parecido al del WoW, parecido al Dragon Ball Online con sus misiones, sus cositas. Si veis, aquí tenemos a Haglock, mi querido compañero, que tiene una mekusein, promó la beta, texturas realmente bonitas. Tenéis el escudo del Time Patroller, lo veis, tenéis diferentes zonas. Y este juego es lo más parecido a un Dragon Ball Shinovers, que es lo más parecido que he visto en Dragon Ball Shinovers. Como veis, ahí tenéis a Kaito, a Harlock, en el mundo de Kaito. Es un juego online que ha salido en Japón. No es que haya salido, sino que ha salido la beta. Actualmente se encuentra en Standby y lo hace Nanko Bandai. O sea, lo distribuye Nanko Bandai. Como veis, los gráficos son realmente brutales. Os he puesto varios escenarios para que los veáis, para que los disfrutéis. Y vamos a ir comentándolo todo en este vídeo, porque creo que es realmente increíble. La que tenéis el mundo de Baba. Como veis, veis Bandai, Nanko Entertainment abajo. Es que os he puesto la imagen de 1080 para que la podáis ver. Todo esto está hecho por Nanko Bandai. Escenas increíbles. Esto nos recuerda al Xenoverse 2. Pues este juego saldría para PC. Y saldría en MMO. MMO es Massive Multiplayer Online. Un juego muy grande. Esto sería una cueva donde iríamos a matar bichos. Y a conseguir niveles. Y esta es la Kame House. Los gráficos son realmente brutales. Esto sería lo más cercano a un Xenoverse, pero para el PC. La idea me ha gustado, ¿vale? Se presentó en Japón. Solo estaban disponibles los Majins y los Namekuseins. Aquí tenéis el Saiyan para crear y para personalizar. En este caso está la opción de la mujer. Aquí tenéis la cámara, creo que donde están las bolas de dragón o la espacio del tiempo para entrenar. Y si recibe mucho apoyo este vídeo y este proyecto, aquí tenemos otra cámara para entrenar. Yo creo que Nanko Bandai lo podría sacar en Occidente como ha hecho con Super Dragon Ball Heroes World Mission. Aquí tenéis la foto que os estaba comentando. Es que esto se parece a Quantum City, pero es la zona multijugador donde están nuestros jugadores. Tal vez este sea el futuro de Dragon Ball Xenoverse. Esta sería la portada de la página web, que tiene en página web oficial. Si me acuerdo en este vídeo, la voy a dejar en la descripción, aunque está en japonés y no vais a enteraros de nada. Y aquí tenemos otra vez la personalización del Majin. Como veis a la derecha, las imágenes en el centro, bueno, las personalizaciones de la cara, en el centro el personaje. Y a la izquierda, las razas. Aquí os he puesto lo que viene siendo como sería la Saiyan, la Humana y la Majin, ¿vale? Por así decirlo, para que veáis la personalización. Y aquí, arriba a la izquierda, la vida, a la derecha las misiones y arriba el minimapa. Y abajo, la barra de habilidades y el chat. Que es que puede ser realmente brutal. Esto es una especie de maestros, como en el Xenoverse, que te enseñan habilidades. Todo esto es realmente increíble. Y por ejemplo, ahora tienen la tensión. Ahí está Vegeta. Y detrás está la gente. Es una lástima que esta prueba solo se lance en Japón. Para mí realmente es una lástima. Aquí tenemos una misión que nos da el maestro Muten Roshi. Como veis nos dan un vial, nos dan dinero, nos dan experiencia y un objeto, ¿vale? Y estos juegos así me encantan. Es cooperativo, puedes ir en grupo y realmente es increíble, ¿vale? Lo cual a mí me encanta que el juego sea cooperativo. Y volvemos a la pantalla de login del videojuego. Se lanzó una beta y ahora está cerrada. La página web no se actualiza mucho, pero sí que trabajan en el juego. Actualmente, gracias a Hardlock, hemos descubierto que hay una actualización de un giga pendiente. Y que esta actualización ha lanzado, ha puesto listas de servidores. Que realmente es brutal. Esta imagen de Hardlock está en alta definición. Es realmente increíble. Y yo creo que un juego así para PC sería la leche. Sería brutal. En directo podríamos jugar los suscriptores, podríamos hacer un montón de cosas. Y quería subiros este vídeo para que lo veáis. Nuevo juego de Dragon Ball, al parecer para 2019. Si sale bien en Japón, podría lanzarse en Occidente. Y como veis, el juego en Ultra realmente es increíble. Y los gráficos también. Bien, ahora este año que vamos a estar con el Project Z como MMO, que vamos a estar con este videojuego, que vamos a estar con estas cositas. Creo que apetece subir y grabar un juego de este estilo. Yo os voy a dejar. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado este juego, Dragon Ball Time and Space Legend o Space and Time Legend. No sé ahora mismo el orden. Podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y por supuesto, tendréis más novedades en cuanto tengamos noticias de este gran juego. Muchas gracias, Saiyans, por haberme escuchado. Espero vuestros likes. Que me sigáis en Twitter y en Instagram, que lo tenéis abajo. Y en el canal secundario. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!